¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un jugador que ha sido ofrecido a River y que por momentos desde el lado del cuerpo técnico del más grande evaluaron la posibilidad de contratarlo en este mercado de pases. Estamos hablando de Juan Martín Lucero, actual atacante del Colo Colo de Chile, pero finalmente en principio de Arcelo Gallardo junto con sus colaboradores decidieron inclinarse por otras opciones. ¿Por qué digo por ahora? Porque River todavía tiene un tiempo para incorporar y si no puede cerrar alguna de estas otras opciones justamente, que ahora voy a estar mencionando todos los detalles, es probable que puedan nuevamente ir en la busca de Lucero. Recordemos que River ya contrató a Pablo Solari proveniente del Colo Colo y quizás sería un tanto raro que el conjunto chileno le venda a dos futbolistas, dos delanteros más precisamente al millonario, en un mismo mercado de pases. Sin embargo, si el ofrecimiento es lo suficientemente bueno y River decide finalmente volver a ir a la carga por Lucero, es probable que puedan llegar a llevarse a cabo las negociaciones y es por eso que puede finalmente Lucero convertirse en refuerzo. En este video voy a estar contándole todos los detalles de por qué fue ofrecido, de qué situación debe darse para que sea incorporación de River y cuántas chances hay respecto de que esto finalmente se concrete. ¡Empecemos! Seguro la mayoría ya conozca al futbolista en cuestión porque Lucero ha enfrentado a River en dos oportunidades este año y lo ha hecho también bastantes veces en anteriores temporadas vistiendo la camiseta de otros equipos argentinos, como fueron los casos de Independiente de Avellaneda y Vélez Arfil, pero más puntualmente en este 2022 lo hizo justamente defendiendo la camiseta de Colo Colo en los dos compromisos que jugaron por la fase de grupo de la Copa Libertadores y de hecho Lucero marcó el único tanto que el conjunto chileno le convirtió al elenco argentino en la caída de Colo Colo 2 a 1 frente a River en Chile. El millonario ganó por esa diferencia con tantos de Matías Suárez y Ezequiel Barco, mientras que el descuento en aquella oportunidad lo marcó justamente Lucero. También fue titular en la caída por 4 a 0 en el Estadio Monumental. El jugador fue ofrecido y si bien sus números le llamarían la atención de cualquiera porque la realidad es que sus estadísticas, sobre todo en estos pocos meses en los que ha estado defendiendo la camiseta de Colo Colo, han sido verdaderamente muy pero muy buenos, hasta ahora no ha habido ningún avance concreto por él y en Nunez prácticamente que lo descartaron de cara a lo que viene, por lo menos como dije en la introducción, en primera instancia. En River saben que necesitan de otro atacante debido a que Matías Suárez se lesiona muy seguido y que el nivel de Brian Romero no ha sido el mejor, sumado también a que los dos delanteros que llegaron para reforzar el equipo hasta el momento en este mercado de pases que son Lucas Beltrán y Miguel Ángel Borja habrá que ver cómo rinden, es probable que Gallardo pida otra alternativa para la delantera más allá de que parecería de que ya hay suficientes variantes y de que solo juega la competencia local, ya que quedó eliminado, recordemos, de la Copa Libertadores. Lucero tiene 30 años, cumple 31 en noviembre y como ya dije enfrentó al millonario en esta temporada defendiendo los colores de la camiseta del cacique. Hasta este momento, en el 2022, debido a que llegó a Colo Colo en enero, ha jugado 22 partidos y ha convertido 15 goles, números verdaderamente muy pero muy buenos, hizo goles en Libertadores, en la Copa Sudamericana, donde Colo Colo ya también quedó eliminado frente a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, y también ha marcado tantos en el torneo chileno. Además de haber dado 5 asistencias, algo no tan usual para un 9 de área, es decir, Lucero participó en 20 goles de Colo Colo con 15 tantos y 5 asistencias en 22 partidos disputados. Su promedio de goles es de 0,68 y este podría ser uno de los motivos que despierte algún tipo de interés en el cuerpo técnico de River. Por el momento, no es la intención de Gallardo incorporar otro jugador con estas características. ¿Qué quiero decir con esto? River estaría en la búsqueda de un atacante más, pero Lucero es específicamente centro delantero, es un futbolista que se mueve únicamente entre los dos centrales y que no es de salir mucho del área. Y para eso, la dirigencia del millonario ya contrató a Miguel Ángel Borja, que es un delantero de mayor jerarquía, porque es un jugador de selección colombiana. En el caso de Lucero, sus números en Colo Colo han sido muy buenos, también ha tenido una muy buena temporada pasada en Vélez durante todo el 2021, y es por eso que en primera instancia no es de las primeras opciones, más allá de haber sido ofrecido. También es cierto que seis meses solo en Colo Colo, uno pensaría que el equipo chileno no lo dejaría salir con tanta facilidad. Pero también es cierto que la relación entre ambas dirigencias es bastante buena. El traslado de Pablo Solari, jugador que ya se convirtió en la cuarta incorporación del más grande, se hizo con bastante facilidad. La primera oferta que hizo River por el futbolista ofensivo fue aceptada por los directivos de Colo Colo, y es por eso que si bien quizás no sea tan fácil sacar a Lucero en caso de que River lo quiera, tampoco sería una negociación tan complicada. Lucero llegó libre a Colo Colo en el mercado de pases de inicio de este 2022 proveniente del Tijuana de México, luego de que acabara su sesión de un año en Vélez, recordemos y como dije, cuando el fútbol se reanudó después de la pandemia por el coronavirus, Lucero estaba jugando en el equipo de Liniers y su préstamo acabó el 31 de diciembre del 2022. Si bien había alguna posibilidad de que extendiera su vínculo con el equipo mexicano para así renovar su contrato, mejor dicho su sesión con Vélez, la realidad es que esto no sucedió, ninguna de las dos cosas pasó, y es por eso que quedó con el pase en su poder pudiendo elegir su destino de cara a este 2022. La oferta de Colo Colo personalmente fue muy buena para Lucero y es por eso que decidió disputar junto con el equipo chileno la Copa Libertadores. Es cierto, lo marcan también como uno de los responsables de la eliminación de la fase de grupos, sobre todo por lo que ocurrió en el cuarto partido de la fase de grupos, en el cual Colo Colo tenía que visitar a Alianza Lima en Perú. Lucero erró un penal determinante en aquel compromiso que terminó igualado 1-1 y es ahí donde empezó la debacle de Colo Colo en el cierre de la fase de grupos que hizo que quedara justamente eliminado, recordemos que pasó River como primero de la zona y Fortaleza de Brasil avanzó en el segundo lugar. Con Colo Colo firmó un contrato por dos temporadas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023, pero el hecho de que no hayan puesto un solo peso en cuanto a su transferencia hace que no sea tan complicado sacarlo, aunque obviamente habrá que poner una buena suma de dinero porque estarían dando el goleador del equipo. Ya de por sí, el equipo chileno aceptó una oferta de 4.200.000 dólares por el 60% de Pablo Solari. Está claro que Solari es un jugador mucho más joven, tiene tan solo 21 años, Lucero tiene 10 más y es por eso que el ofrecimiento de River no sería tan exagerado para quedarse con Lucero. A pesar de esto, y como vengo diciendo, en caso de incorporar a otro atacante, el millonario en este caso pretendería un futbolista un tanto más joven y obviamente que sus características no sean específicamente la de un delantero de área. Debido a la venta de Enzo Fernández al fútbol del exterior, más precisamente al Benfica de Portugal, River tiene tiempo hasta el 8 de agosto para poder traer un futbolista más. La realidad es que en un principio debería ser un delantero, pero mucho dependerá de lo que suceda con el plantel en el transcurso de este mes para ver en definitiva qué futbolista puede llegar a incorporar a River. Porque supongamos que en este mes, más precisamente en julio, se le va Osuculini o Delacruz, que son los dos jugadores que tienen una promesa de venta por parte de la dirigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega una propuesta lo suficientemente aceptable como para el club y también para el jugador, los directivos aceptarían venderlos. En ese caso, seguramente River no vaya en búsqueda de un delantero y más allá de que tendrá más cupos para incorporar, porque cada vez que se te va a un jugador luego del cierre del libro de pases en Argentina, que fue el pasado 11 de julio, podés incorporar a otro, la realidad es que seguramente ahí el muñeco pretenda traer mediocampistas y no delanteros. Lucero en un principio fue ofrecido, no es un futbolista al cual hayan ido a buscar. Como mencioné, lo que llama mucho la atención, tanto del cuerpo técnico como de los directivos, es un muy bueno número, sobre todo en estos últimos seis meses en Colo-Colo. El equipo chileno es un conjunto grande y no necesitó de un periodo de adaptación como para rendir con la camiseta del elenco trasandino. Es cierto, seguramente River esté hoy por hoy a otro nivel, más allá de no jugar la Copa Libertadores, y el torneo argentino es más competitivo que el chileno. Lucero lo sabe porque jugó bastantes clubes acá en nuestro país. Sin embargo, en caso de que se abra un hueco y River decida traerlo, las negociaciones, como dije, no serían complicadas y habría que apelar un poco al deseo que puede llegar a tener el jugador de regresar a nuestro país. Vamos a repasar ahora brevemente lo que es la trayectoria de Juan Martín Lucero para que tengamos una referencia de qué tan bien le ha ido en los distintos clubes en los que ha jugado. Ha estado en bastantes acá en el fútbol argentino, en cuatro más precisamente, en Defensa y Justicia Independiente, Godoy Cruz y Vélez, y también ha estado en dos equipos del fútbol del exterior. En general, su carrera ha sido más positiva que negativa, más allá de que nunca ha podido, por ejemplo, jugar en el fútbol europeo. Su nivel ha sido en general bastante bueno, como para jugar en dos equipos grandes de Sudamérica, como lo han sido el recién mencionado Independiente, y obviamente Colo Colo, que es el que está jugando hoy por hoy. Y es por eso que, en general, es un buen delantero para un equipo sudamericano. Quizás no sea el super atacante de jerarquía, pero sigue siendo un futbolista que, en general, responde con goles y lo ha hecho en todos los clubes en los cuales ha jugado. Empezó su carrera en Defensa y Justicia, donde convirtió 31 goles en 81 partidos. Tuvo dos ciclos en total en el elenco de Florencio Varela. Y fue parte de aquel equipo que, en la temporada 2013-2014, logró ascender por primera vez a la primera división del fútbol argentino. Salió segundo de aquel torneo. Recordemos que ascendían los tres primeros. Banfield, con Matías Almeida como entrenador, había salido campeón del torneo Nacional B. Y Defensa y Justicia, con la delantera conformada por Juan Martín Lucero, el que estamos haciendo este video, y Brian Fernández, consiguió salir segundo. Y a partir de ahí, arrancó la estadía de Defensa y Justicia en primera división, donde casi se estarán cumpliendo cerca de 10 años. Su gran actuación en defensa lo llevó a jugar en Independiente. 9 goles en 41 encuentros disputados en el elenco de Avellaneda. Quizás fue el club donde peor rendimiento tuvo. Todavía era muy, pero muy joven. Pero aún así, no le fue necesariamente mal. Sin embargo, su rendimiento no tan estable hizo que se fuera a jugar al fútbol de Asia. Un destino muy poco común. Para los futbolistas acá sudamericanos, terminó jugando en el Iohor de Malasia, más precisamente, pero sus números en el elenco asiático fueron verdaderamente sorprendentes. 28 goles en 35 partidos jugados. Claramente le quedaba grande el fútbol de Malasia, y es por eso que decidió volver acá a América, más precisamente al Tijuana, donde convirtió 15 goles en 76 partidos. No tuvo su mejor rendimiento, y es por eso que el equipo mexicano decidió prestarlo. En primera oportunidad, a Godoy Cruz, solamente dos tantos en 16 encuentros disputados, y posteriormente a Vélez Arfield, donde jugó 65 partidos y convirtió 18 goles. Fue parte del equipo que logró clasificar a Vélez después de muchísimo tiempo a los octavos de final de la Copa Libertadores en el año 2021. Si bien sus números quizás no llegan a ser tan sorprendentes como los que tuvo en Malasia o como los que está teniendo hoy por hoy en Colo Colo, la realidad es que en Vélez era un futbolista al cual querían retener en su momento, pero lamentablemente, por cuestiones contractuales y porque el contrato que le ofrecían en Colo Colo era muy pero muy bueno, decidió irse del conjunto de lineares. Actualmente, como dije, está en el equipo chileno, donde está teniendo un muy buen rendimiento, lleva convertidos 15 goles en 22 partidos, más de un tanto cada dos compromisos, y además está dando bastantes asistencias, y es un futbolista que, en comparación con otros delanteros de área, es bastante completo. Obviamente su edad quizás le juega en contra para venir a River, porque el millonario, sacando a Lucas Beltrán, no tiene atacantes jóvenes, Beltrán tiene 22 años, Romero tiene más de 30, Borja está a punto de cumplir 30, y Matías Suárez también tiene más de 30, por lo que Lucero quizás en ese sentido no sería un refuerzo acorde, pero sus números y sus estadísticas podrían acercarlo a River en un par de semanas. Para cerrar y dar mi opinión en relación a este tema, para saber si Lucero no tiene chances de venir a River también hay que tener en cuenta qué es lo que pretende el jugador y a qué es lo que me refiero. Está claro que si River pagó 7 millones de dólares por Miguel Ángel Borja, el nuevo titular va a ser el colombiano, y Lucero y Borja me parece a mí que no pueden jugar juntos porque Gallardo nunca ha jugado con dos centros delanteros de área y además en el último tiempo por momentos ha jugado sin ninguno, porque únicamente estaba Julián Álvarez como referencia. Esto quiere decir que en caso de ir a buscar a Lucero habría que convencerlos de ser suplente en River en primera instancia, en un equipo que hoy por hoy no está jugando competencia internacional. Otra cosa sería ir a buscar a Lucero en el próximo mercado de pases en el de enero de 2023 con un River ya clasificado a la Libertadores y pudiendo ofrecerle quizás algo más que la suplencia sino competir directamente en la titularidad. Y además ya vamos a tener una referencia del nivel que ha mostrado Borja en estos meses. Por eso, en principio, para mí, en este receso, las probabilidades de que venga Lucero son muy pero muy pocas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.